en este vídeo os voy a enseñar la forma de configurar vuestro correo de gmail en outlook o cualquier otro cliente de correo ya que a partir del 1 de junio de este año 2022 google cambió la política de seguridad de gmail por lo que ahora la forma de configurar nuestro correo de gmail en uno de estos clientes de correo ha cambiado y para quien no estuviera al tanto de este cambio se habrá dado cuenta de que su correo en outlook no le funciona en outlook o en thunderbird de mozilla o en cualquier otro pues no le funciona desde esa fecha así que vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es irnos a la tuerquecita de ajustes pinchar en ver toda la configuración y tenemos que irnos al apartado reenvío y correo pop y map aquí en descarga de correo pop tenemos que habilitar el correo pop habilitar pop para todos los mensajes o habilitar pop para los mensajes que se reciban a partir de ahora eso ya según el gusto de cada uno pero yo habilitaría el primero porque así se nos van a mostrar vamos a tener todos los correos que tenemos en gmail vamos a tener en outlook incluso de fechas anteriores a hacer este paso también deberíamos habilitar el acceso y map y para quien no lo sepa el correo pop nos hace una descarga de todo el correo que tengamos en nuestra cuenta de gmail hacia nuestro cliente de correo en este caso outlook con lo cual vamos a poder acceder a nuestros emails aunque por el motivo que sea en ese momento no tengamos internet y si lo configuramos en el modo y map no nos descarga ningún correo en outlook o en el cliente de correo que estemos utilizando lo único que hace es acceder a la cuenta a través de un look y podremos ver nuestros correos y modificarlos o enviar recibir todo exactamente igual la única diferencia es que en el imap no nos descarga los correos que tenemos en gmail en el outlook ahora una vez habilitado el correo pop y el imap le damos a guardar cambios bien esa parte ya está configurada ahora nos dirigimos arriba a la letra de nuestra inicial con el color que sea y pinchamos donde pone administrar tu cuenta de google aquí nos vamos a ir al apartado seguridad y vamos bajando hasta donde pone acceso de aplicaciones menos seguras pinchamos aquí y anteriormente era aquí donde podíamos habilitar la opción para utilizar un cliente de correo como outlook pero en este caso pues fue deshabilitada a partir del 31 de mayo con lo cual esta opción ya no está disponible y por eso estoy haciendo este vídeo para enseñar cómo se configura ahora nos vamos atrás con la flechita y tenemos que ir ahora a verificación en dos pasos pinchamos le damos a comenzar y aquí tendríamos que introducir de nuevo nuestra contraseña aquí nos aparecería nuestro número de teléfono si lo pusimos en su momento cuando creamos nuestra cuenta de gmail y en caso de que no lo hubiéramos puesto podemos pinchar en mostrar otras opciones y elegir mensaje de google de esa forma nos enviarán un email a nuestra cuenta y sólo debemos tocar en sí para acceder aunque lo más rápido es a través del móvil por lo que si no pusimos nuestro teléfono en su día cuando creamos la cuenta siempre podemos ir a configuración y ponerlo en cualquier momento en mi caso lo voy a dejar en el número de teléfono en mensaje de texto para que me envíen un mensaje sms al móvil le damos a siguiente y aquí tendríamos que escribir el código que nos acaban de enviar a través de un sms en este caso voy a escribirlo ya nos aparece este mensaje que nos dice que ha funcionado y ahora le daríamos a activar y ya tenemos configurada la verificación en dos pasos de nuestra cuenta de gmail ahora volvemos hacia atrás dándole a la flechita nos vamos a dirigir en el apartado acceso de google a la opción contraseñas de aplicaciones que nos va a generar una contraseña especial de 16 caracteres que tendremos que colocar en outlook a la hora de configurar nuestro correo de gmail vamos a darle aquí tenemos que volver a escribir la contraseña y nos aparece esta ventanita en donde aparecen dos opciones seleccionar aplicación la desplegamos y vemos que aquí no aparece por ningún lado que ponga outlook con lo cual podemos poner otra o bien le damos a correo electrónico y tampoco habría ningún problema y aquí escribo el nombre de la aplicación le damos a generar y ya aquí nos aparece la contraseña que debemos guardar muy bien porque nos va a servir para configurar el outlook está copiada le damos a listo vamos atrás y bueno pues ya estaría configurada nuestra cuenta de gmail y preparada para configurarla en el cliente de correo outlook así que vamos a abrirlo y aquí tenemos que poner nuestra dirección de correo electrónico que queremos configurar en outlook ahora nos vamos a esta pestañita que pone opciones avanzadas y marcamos la casilla que pone permitirme configurar manualmente mi cuenta le damos a conectar y nos aparecen distintas formas de configuración yo voy a elegir configurarlo en pop y aquí donde nos pide esta contraseña es donde tenemos que poner la contraseña que hemos generado en los pasos anteriores cuando estábamos configurando la cuenta de gmail bueno en mi caso la había copiado con lo cual le voy a dar a pegar o control v y pego directamente la contraseña siempre aconsejo que esa contraseña de 16 dígitos la guardemos en el blog de notas o en algún sitio donde la podamos tener a mano por si tenemos que volver a reconfigurar el outlook bueno ahora le damos a conectar y bueno ya vemos que la cuenta se agregó correctamente así que bueno aquí tenemos otra opción para agregar otra dirección de correo pero en mi caso no voy a agregarla vamos a dejar marcada esta opción que pone permitirme configurar manualmente mi cuenta y en esta casilla de aquí abajo configurar outlook móvil en mi teléfono también pues yo en este caso lo voy a desmarcar porque eso no me interesa le doy a hecho bueno y como vemos pues ya aquí nos empezarían a aparecer todos los mensajes que tengamos en nuestro correo de gmail yo solo tengo correos de advertencia de seguridad de google la de la verificación dos pasos y demás porque como dije antes un par de veces pues esta cuenta me la he creado solo para hacer pruebas en youtube y aquí no tengo nada así que bueno pues esa sería la forma de configurar un correo de gmail en un cliente de correo electrónico como como outlook después de que google cambiara las opciones de seguridad de su correo de gmail el 31 de mayo de 2022 si nosotros ya teníamos configurado nuestro correo en el outlook pero de pronto nos empieza a aparecer el mensajito típico que nos pide una y otra vez la contraseña pues tendríamos que hacer lo siguiente nos vamos a archivo configuración de la cuenta configuración de la cuenta seleccionamos le damos a reparar aquí en opciones avanzadas le pinchamos y marcamos la casilla permitirme reparar manualmente mi cuenta y le damos a reparar no importa que cambie el formato según la versión que tengamos de outlook pero cuando nos pida después de nombre usuario la contraseña tenemos que poner en ese caso la contraseña de 16 dígitos que hemos creado anteriormente en gmail de esta forma nos va a funcionar de nuevo nuestro correo en outlook así que esa sería la solución yo en este caso no le voy a dar a siguiente porque no quiero cambiar nada yo lo tengo todo bien configurado voy a cerrarlo y bueno pues nada más esto sería todo lo que tenemos que hacer para poder seguir utilizando nuestro correo de gmail en nuestro cliente de correo electrónico outlook sea la versión que sea así que si te ha servido este vídeo espero que le des a me gusta que te suscribas al canal que lo compartas y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós